Y en esta hermosa ocasión, Manuel Quintana estará interpretando dos monólogos de la Palabra del Señor. El primero de ellos está en el Evangelio según San Marcos y trata de Jesús y el paralítico. Yo tenía un gran sufrimiento en mi vida. Mira, así como me ven paralítico, así como estoy yo olvidado, la medicina no pudo hacer nada con mi vida. Visité muchos lugares, visité todas las recomendaciones que me dieron y no había ni siquiera una esperanza para que yo pudiera caminar. Pero yo tenía un grupo de amigos, amigos de esos que aman en el alma, que aman con todo, sin reserva y sin medidas. Y escuché de un hombre llamado Nazareno. Un hombre que andaba por las aldeas, por las ciudades y llevaba sanidad, pero era una sanidad diferente. Era una sanidad que traía consigo libertad. Y mis amigos, cuando fuimos al lugar, me llevaron yo en mi lecho, angustiado, sin esperanza, no tenía ninguna oportunidad. La casa estaba que atestaba de personas. Y cuando mis amigos tomaron la decisión de treparme por el techo y bajarme, le rompieron el techo de la casa y por ahí me bajaron. Y cuando me pusieron delante de Jesús, muchas personas ahí en ese lugar, y yo me quedé solamente esperando a ver cuál era su reacción. Los que estaban en ese lugar, criticaban, camilaban por las cosas que ese hombre hacía, por la forma en que él abordaba a los enfermos, no rechazaba a nadie, recibía prostitutas, recibía a delincuentes, recibía a cobradores de impuestos. Él no tenía las puertas cerradas para nadie, porque él era la libertad. Y muchos criticaban. Y cuando tuve la oportunidad de pararme de frente a él, él me dijo, párate, y aquí estoy de pie. Y él me sanó. Ya yo no siento esa enfermedad que me arropaba, que por tantos años agobió mi vida, sino que él me salvó y me sanó. Porque Cristo, ese Jesús, no puede llegar a tu vida sin cambiarla. No hay forma en esta tierra que pueda permanecer igual. Todas las cosas cambian cuando Jesús viene a tu vida. Cristo, el que da la libertad, el que me dio sanidad, me dio una libertad espiritual. Y hoy yo te digo, ven a Jesús. Ven a Jesús para que sea libertado del pecado, para que sea sanada tu enfermedad y que tu vida sea transformada junto a tu familia. Hoy celebramos la libertad y la independencia. Cristo quiere llegar a tu vida para hacerte libre del pecado y de la maldad. Amén. Amén.